Bueno, buenas noches para todos. Una vez más, con mucho amor, nos reunimos en nuestra casa de Mara y este servidor. Los recibimos con mucho cariño para grabar los podcasts de Agiterapia. Me gustaría el de hoy dedicárselo a un amigo que nos reuníamos todos los lunes en su casa, Teno Martínez, y allí se reunían distintos artistas y empezaban la bohemia de Teno. La pasamos por mucho tiempo, muy bien. Y esta va dedicada a ti, allá en el cielo. Aquí estamos para todos ustedes. José Antonio Rodríguez Roche. Y Melvin Rodríguez Vázquez. Adel Vélez, encantado de estar aquí por primera vez compartiendo con mis hermanos y visitando a Marra y su dueñita, que los queremos mucho. Gracias por recibirme, un honor. Próximo senador del partido Victoria Ciudadana. Pues usted tiene que... Dígalo a sí mismo, dígalo a sí mismo. Próximo senador del distrito Ponce por Victoria Ciudadana. Ah, sí. En su compañía de Justiniano Ríaz del Tito. Esa es la combinación. Adelante, compañero. Esa es la esperanza, más o menos. Sí, nos reunimos aquí, ¿verdad?, con mucha alegría y con el propósito, ¿verdad?, de llevar entretenimiento, de llevar un poco, ¿verdad?, de... Ciertas cosas en el diario vivir ocurren en nuestra sociedad, en nuestra vida. También la música nuestra, ¿no? A veces nuestras opiniones a veces son un poquito, ¿verdad?, controvertibles. Hay terapia. Pero eso se llama agiterapia, que hay un poquito de ají. Hay cosas importantes en la vida, es que como tú te reúnes, bueno, primero sabes de la monotonía, pero tienes... El ser humano está hecho para compartir. Tenemos que estudiar y compartir, expresar tus ideas, escuchar las ideas de otras personas. Socializar. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? Y buscamos compartir ideas y conceptos que sean importantes para el ser humano, que se puedan mejorar, que puedan crecer como seres humanos. Que nuestra vida a Puerto Rico también pueda crecer. Y bueno, tenemos aquí a don Ramón. Yo dije que el tema era obligado. Y es que está sucediendo en el mundo una situación que nos va a ver implicados a todos. Cuando decimos a todos, es que en el Medio Oriente, hace dos semanas, Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria y mató a siete militares, incluyendo un general del ejército de Irán, en una violación, o sea, nunca se había visto. De hecho, recientemente el presidente de Ecuador ordenó invadir la embajada de México. y la embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. Y capturaron al ex vicepresidente y esto ha generado una situación tan increíble que unánimemente todos los países de Latinoamérica y prácticamente del mundo condenaron la acción de Ecuador. Del mismo modo, tuvo a bombardear una sede diplomática, como fue el caso en Siria, en Damasco, en lo que hizo Israel. El primer problema es que Netanyahu, el presidente de Israel, está cuestionado por los israelíes. Tiene todos los días piquetes enormes porque piensan que está poniendo en riesgo la existencia misma de Israel. Al bombardear la embajada de Irán en Siria y matar a estas personas es una declaración de guerra. Y el sábado, no solamente Irán, también Yemen, también Yemen, Cisjordania y los, o sea, los huitíes de Yemen, que son una guerrilla, atacaron a Tel Aviv, a Israel. Israel dijo que, bueno, que el 99% de los, de los drones que lanzaron, pues, fueron... Eran para asustar. Sí, fueron interceptados y que ellos van a responder a eso. Estados Unidos, preocupado porque hay una escalada, les dijo que no, que había que tener una respuesta diplomática porque lo que ellos hicieron en esa embajada es una violación al derecho internacional. Y, obviamente, pues, Irán tenía que defenderse. Entonces, el problema ahora es que si la respuesta de Israel, Israel tiene 300 bombas nucleares. Si Israel le da con responder con una bomba nuclear a Irán, se va a formar la Tercera Guerra Mundial. Ya Rusia dijo que defendería a Irán. China también. Entonces, eso nos pone en un riesgo. Los puertorriqueños, como vivimos en una colonia que no saben dónde y lo que está pasando, ¿no? Pero la realidad es que estamos en un alto riesgo de una situación mundial que nos va a afectar a nosotros. Sí, pero se va a trancar el domino. Aquí no va a entrar nada. Ese es el problema, que no entre alimentos a Puerto Rico. Sí, no. Nosotros somos un país que depende exclusivamente de un puerto en Florida para el 90% de nuestros alimentos. Entonces, esa es la importancia de esto. Ya lo vimos con la pandemia del COVID. O sea, la pandemia del COVID afecta al mundo entero. No era a China ni a Brasil ni a Estados Unidos, que son los países que más muertos tuvieron, sino que es al mundo entero. Entonces, ahora estamos en una situación ya Israel dijo que no va a decir palabras, que va con acciones. Vamos a ver cuál es la acción importante. Irán envió 300 drones, pero aparentemente eran para llamar la atención de los sistemas de defensa de Israel, pero tiraron... O sea, lo más, fotografiando todo. Pero tiraron seis cohetes hipersónicos y todos dieron en el blanco. Y el blanco fue una base militar porque no fue a áreas civiles. Y no se sabe todo lo que destruyeron allí. Estados Unidos, en la preocupación, les pidió que no respondieran. Pero a Israel no le va a importar eso. Siempre han respondido violentamente. Bueno, los 35.000 palestinos y los 8.000 desaparecidos que suman 43.000 muertos, sobre todo niños y mujeres, son un indicativo de que a Israel no le importa la... Y van parante y ese es un problema serio. Serio, serio. Así es que tenemos que estar pendientes. Yo me levanto a las cuatro de la mañana a leer lo que está pasando en el Medio Oriente. Llegó a saber que se iba a desarrollar esto invitaba a mi vecino palestino que está sufriendo este problema. Y él vivió muchos años. Pero... Entonces, ahora tú tienes prácticamente a Yemen, que es un país del África, ¿verdad? Tienes a Cisjordania o Jordania. Tienes a Irán. Tienes a Palestina. O sea, que tienes ya cuatro países tirándole a Israel. y ellos... Acuérdense que Israel fue creado en el 48 por el Reino Unido, por Inglaterra. Y crearon ese país, le dieron su tierra, pero dividida con los palestinos. Ellos se olvidaron de eso y están tomando todos los terrenos de los palestinos y ya están prácticamente arrinconados. Y ese es el problema. Los países árabes están molestos y ahí está el problema. Qatar, Arabia Saudita, los países bajos, toda esa gente que son musulmanes, Irak, Siria, toda esa gente está en contra de Israel. Y parece que la única solución es o el triunfo de Israel o la desaparición de Israel como Estado. ¿Qué nos dice la Biblia en el Jesper? En lo que he podido estar obreando, ¿verdad? Nos dice que este es el principio del fin. Aunque un año para la Biblia puede ser mil años, igualmente mil años puede ser un año, ¿verdad? No hay que tomar en consideración la fecha, pero en la Biblia está lo que predijeron el conflicto entre estos países y el regreso de los judíos a Israel después de la llegada del anticristo. Esta palabrita nadie menciona porque es algo como fantasioso, ¿verdad? Que venga un anticristo a dictar leyes y a unir países. Deuteronomio 30.3 Isaías 43.6 Ezequiel 34.11 al 13.36 se menciona el anticristo que establecerá un pacto de paz de siete años con Israel Isaías 28.18 y Daniel 9.27 citamos para los amigos que quieran buscar la Biblia El templo de Israel será reedificado en Jerusalén Daniel 9.27 y otros El anticristo compreerá el pacto con Israel ocasionando una persecución mundial de la nación Daniel 9.27 y otros y así nos sigue mencionando como estos son signos bien claros de lo que va a ir pasando en todas estas tierras que llevan miles de años peleando pero al final se ve a Israel como vencedor en la tierra prometida eso nos dice la Biblia eso sucedió en pues recuerden que el pueblo de Israel tuvo su altibajo a través de la historia tú que estudiaste teología ¿no? tú estudiaste teología en Juan Camón o sea o sea vemos cuando cuando Israel fue esclavo de Egipto pero eso fue en los años mucho antes de Cristo después se recuperó y después fue ¿verdad? fue el pueblo elegido por Dios y después fue elegido por Yahvé ¿entiendes? sufrió las consecuencias de la hallada con Hitler ¿verdad? y el holocausto el holocausto ¿verdad? pero parece que no bastó eso bueno lo dice San Mateo en el capítulo 24 no bastó eso porque 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 verdaderamente sufriendo un holocausto de tantos ¿verdad? y el progreso que han tenido Israel que ha tenido un progreso enorme pues con todo y eso sigue siendo ¿quiénes crucificaron a Jesús? el pues pero el presente nos dice Mateo capítulo 24 y versículo 2 habrá en estos tiempos tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás pero el que siga firme hasta el fin será salvo o sea que hay que dar la pelea no nos podemos quedar pasivos ante las injusticias del mundo entero ¿sabe que Colombia rompe relaciones con Israel? y le preguntaba a Petro el presidente ¿pero por qué? y él dijo porque Dios no asesina niños ¿por qué Dios? no asesina niños no asesina niños ah no asesina niños entonces lo que hizo Hitler con los israelíes lo está haciendo detallado con los palestinos exactamente lo mismo geniosidio 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 es eliminación de una la casa de la casa de la casa de la casa eso a mi me 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 rompe la cabeza ¿por qué razón Amas que fue en la organización militar de los palestinos que fue quien en verdad atacó el 7 de octubre ¿verdad? ¿por qué lo que ha muerto son mujeres y niños? yo no entiendo eso porque es la que puede traer descendencia claro eso tiene que ver la razón con la que Irán que son chiítas son también religiones árabes está del lado de los palestinos Rusia Rusia se había mantenido bastante neutral en esa situación pero ayer Israel acusó a Rusia de ser muy vago se debió tener una posición clara y eso molestó a Rusia y les dijo eso es lo mismo que ustedes han hecho Kiev o sea Ucrania estuvo bombardeando y asesinando pros rusos en Donetsk ¿verdad? en Donetsk en ciertas áreas que eran pros rusas y ustedes no dijeron nada en 14 años en 8 años no dijeron nada ahora ustedes quieren que los otros digan y ya hay más ruptura entre Rusia e Israel y China ha condenado el 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 bombardeo a una embajada eso es romper con las relaciones internacionales descaradamente yo creo que Estados Unidos está buscando la forma de salir desde Tanyahu porque es el tipo que ha llevado la mayoría de los israelíes no quiere pelear contra los palestinos los ven como parte pero 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 si te fijas ya no Tanyahu lleva allí bastante tiempo y eso y eso supuestamente es un gobierno demócrata hay elecciones y todas esas cosas y sale siempre de Tanyahu porque con los otros votos dicen que si de Tanyahu renuncia va a preso o sea tiene un tiene un una una polémica legal de fraude y de y de corrupción pero yo creo que esta locura con un lado de de Irán con otro lado de Tanyahu pues yo digo de Tanyahu yo no digo Israel nos va a llevar a un conflicto internacional serio serio donde Estados Unidos está viviendo todo lo que puede perder y es mucho Estados Unidos está apoyando a Israel los países occidentales están apoyando a Israel hace muchos años muchos años por conveniencia y quienes son los países occidentales Francia Inglaterra Alemania Canadá España Portugal todos los que fueron potencias que se jodaron todo lo que pudieron en Latinoamérica y en África por eso son potencias si no era jugando no hubieran esta impotencia entiendo tanto de ella y entonces a mi yo me levanto a las 4 de la mañana y busco hace la noticia que está pasando pero aquí la gente sigue viendo a Maripil la casa de los famosos que yo no sé si son famosos o no pero como diga los analistas escuchando a los analistas que para un solo lado que para un solo lado hay que abrir la mente y pensarlo un poco más la gente hay que pensarlo un poco más no se puede vandalizar por un solo lado tenemos que hacer los motivos mirando esta seguridad hay una preocupación porque hay que ver hay que ver lo que está pasando distintos seres que conviven con nosotros y quieren tener el dominio del gobierno mundial estamos hablando de que están muriendo mucha gente humana algunos no son humanas son casas que se han establecido entre nosotros y quieren tener un dominio entonces a través de miles de años se han ido exterminando están hablando de los reptilianos que dicen que su máximo expresión es Trump son nefili los anunnaki un gestín hay muchas razas que están entre nosotros y que quieren apoderarse del gobierno de la tierra ¿verdad? algunos no quieren destruir que son los más son agresivos son seres de guerra y de sumisión porque los seres humanos siempre hemos sido débiles en nuestra estructura y solo hemos crecido a través de las mutaciones de ADN que han hecho con nosotros así como nos hemos desarrollado quizás venimos del mono pero de un mono superado alguien superado y los neandertales nosotros superamos la raza de los neandertales o sea los varones empezaron a relacionarse con las mujeres neandertales y desaparecieron en esa raza de hecho se sabe ahora que si en tu DNA hay mucho DNA en el tal estás expuesto a morir de COVID si no eres más resistente hasta eso se ha investigado ahora se espera que con estas guerras haya más manifestaciones en el espacio de distintas culturas que se han tenido que ir dejando ver y lo que perseguimos estas teorías estamos viendo que hoy en día cualquiera tiene un celular y grava y ya no hay que me contar no hay video serio hay video que se chan en la canería pero hay científicos serios que siguen estos temas que están trayendo información que antes no salía a la luz pública pero que estas guerras no necesariamente son guerras comunes son guerras ya profetizadas y poco a poco van a seguir saliendo gobernantes de la nada con un poder y con unas armas que ya existen ¿verdad? cañones sónicos cañones de potencia electromagnética que te desintegran y tú no apareces ni las cenizas tuyas dominio de la mente humana a través de de distintas tecnologías chips en la piel que gobiernan este tu conducta se van a seguir viendo este tipo de manifestaciones estas guerras son quizás más de lo mismo pero ya estamos viendo que no son simplemente guerras religiosas que era lo que nos decían antes ah que son guerras religiosas llevan dos mil años peleando ya estamos viendo que no necesariamente se pelean por religión se pelean por territorio y esos territorios tienen unos minerales y tienen una riqueza y nada más no es oro ¿verdad? es estroncio materiales radioactivos algunos dicen ¿verdad? que hay viejas de estas que tienen portales a otras a otras dimensiones y que eso vale más que el oro pero cosas como esta estaba saliendo a la publicidad y antes eran simplemente cuentos chinos ya uno tiene que ir tomando estos poquito un poquito más en serio y orientarnos por científicos que hacen sus estudios sobre estos temas poco conocidos poco conocidos igual que la medicina ya no hay tanta pastilla estamos hablando de lo que estábamos lo que le dan muchos de los que estaban llamando ayer ¿verdad? de como los iones curan nuestras enfermedades y con imanes y otras corrientes ¿cómo llaman eso? no tan invasivas desde el punto de vista químico y la medicina se va moviendo hacia áreas también ¿cuál es el nombre de eso? biogurador no biónico cosas así no cuántico biogurador cuántico biogurador cuántico hay un site que yo acudo mucho a él que es para estas cosas esotéricas se llama pijama surf como de surfiar el surf pijama surf entra ahí para que tú veas está todo eso que tú estás diciendo está la inteligencia artificial el sistema cuántico las nanocartículas todo el avance de la humanidad en términos de de la ciencia está ahí y claro dentro mucho de ahí vemos esta queja doctor como la manifestación física de unos propósitos ocultos que la información que nos dan a nosotros si preguntan oye ¿y por qué invaden ah no esas son guerras religiosas que vienen no necesariamente cuando estamos hablando de que quieren exterminar una raza y matar mujeres y niños no solo soldados ni ganar la deja es exterminar la casa que no queden ni mujeres ni queden descendencia de esa casa como Hitler trató de hacer con los judíos exterminar los judíos de la paz de la tierra no era ganar su tejema nada más hacia eso nos vamos moviendo de los libros que tiene que ser el tema doctor José Jodríguez Roche ¿cuál es el que más toca ese tema? bueno Nexo la realidad de la realidad uno de mis primeros libros que nos habla principalmente de otras intenciones detrás del actor humano que no no sabemos cosas un poco más caras como la de el descifrar el petrogrifo que nos dice la verdad sobre el origen de la humanidad lejos de que fueran Adán y Eva pero toda esa información controversial más que un bien al público traería mucha confusión por el nivel de entendimiento que habría que tener y poder manejar estos temas con responsabilidad porque hablar del anticristo como dice la Biblia estamos hablando de qué de un ser poderoso que va a gobernar la tierra no es en Jaén nada más que va a tener un dominio sobre todo de los gobiernos de Orbe eso lo dice la Biblia que yo lo creo desde el creerlo ¿verdad? yo me cuestiono la Biblia también pues la Biblia es escrita por humanos hay que hacer esa 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 disyuntiva o sea la Biblia lo primero que fue escrita un montón de machacanes donde la mujer queda un segundo plano y ¿sabes? esta es una de la terapia puede que este trae el dilema confianza claro yo te digo yo lo saco como como un argumento la Biblia la Biblia habla ahí de que si a Jonás fue que se lo tragó una gallera y después lo vomitó ¿no? a los tres días sí porque era tan ácido que que yo no pero entonces le dio esa idea a la mañana bueno hay tantas teorías sobre la Biblia pero la verdad que es un misterio porque es muy perfecta tiene mucho conocimiento que estaba expresado antes que nosotros supiésemos sobre esas cosas o sea hay conocimiento que no saben de donde vino hay historia ahí en la Biblia hay historia pero de quien viene la fuente de información puede que no sea puede que sea a través de los humanos pero venga de otra fuente bueno estrategia por ejemplo por ejemplo los diez mandamientos vamos a portar un ejemplo claro los diez mandamientos dicen que Dios le dio a Moisés fue ¿verdad? la tabla de los mandamientos entonces el noveno mandamiento contra el que yo he pecado muchas veces no desear a la mujer del prójimo y la mujer no va a desear el hombre del prójimo ¿por qué no aparece eso? eso es un machajanismo eso para mí eso no tiene ningún sentido ¿cómo te voy a explicar eso? bueno lo que pasa es que el aspecto del género por ejemplo hablan de Dios Dios no era hombre ni mujer Dios era sabiduría eterna ¿verdad? cuando hablan de la mujer no es claramente hay una diferencia porque para para Dios lo importante es el alma humana que no tiene sexo ¿verdad? entonces cuando se refiere a hombre se refiere a mujer no desear a la mujer del prójimo ni el marido tampoco la mujer ¿verdad? eso va los dos ¿verdad? los dos ¿verdad? ¿verdad? eso es que piense que que difícil te está diciendo a ti que tú tienes que controlar tus pensamientos libidinosos que tienes que controlarlo porque si tú no controlas tu pensamiento libidinosos de deseo carnal vamos a seguir simplemente una vida animal entonces lo que hacen estos estos mandamientos especialmente esto es decirte tú no eres un animal más tú no puedes estar deseando carne ajena animal tú tienes que alejarte de esos deseos impuros claro mientras tengamos carne me apunto en el libro de los pecadores eso veníamos hablando ahorita ¿verdad? yo veníamos hablando ahorita por el camino de esos de esas cosas o sea hay hombres que se meten en camisas de once barras ¿me entiendes? o sea tienen problemas con la familia tienen problemas con eso ¿por qué? porque pues son o sea se enredan con cualquier otra mujer se enredan con cualquier otra cosa y hoy día hoy día esto no es fácil porque hoy día las damas a veces las damas a veces se las traen ¿verdad? a veces se enredan ¿y qué es lo que sucede? vienen a crear problemas con la familia pero el problema con los hijos entonces entonces tienen un grave problema entonces vienen los feminicidios vienen todas esas cosas entonces se complica más la existencia por tanto para mi opinión yo creo que Dios no quiere que nos compliquemos la vida no nos compliquemos como la existencia sino vivamos que en el amor y en el afecto pero amar amar no es solamente pues está bien amar es entregarse a la persona y respetarlo de una manera tiene que haber un respeto mutuo voy a traer un tema controversial encantado venga en la historia pues se nos ha dicho que la mujer no es igual al hombre se crea el hombre primero en la Biblia después se hace a la mujer la mujer come de la manzana y no le hizo nada al que le afectó fue al hombre cuando mordió la manzana ¿por qué? porque la mujer era algo más espiritual y superado al hombre en esos aspectos por lo que no tuvo el mismo efecto esta mañana estaba escuchando de que si Adán hubiese sido chino nosotros estuviéramos en el paraíso todavía porque en vez de comerse la manzana el chino se hubiese comido la culebra si hubiese pecado con la manzana si hubiese almorzado la culebra y hubiese tenido otro destino en la humanidad ahí sale una representación de la mujer los libros los libros de la Biblia que fueron muchos de ellos sacados ¿verdad? en el en el en el ¿cómo se llama esto? en el 2023 en el en el 323 que el el gobernante de Roma era este Constantino Constantino Segundo Constantino él determinó hacer un un congreso ¿verdad? que fue el Vaticano sí pero discúlpame jamón tengo que recordar que muchos de estos libros bíblicos se 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 transmitieron por 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 palabra por de memoria porque no había escritura después fue cuando fue cuando se instituyó el papiro que se empezaron a escribirse ¿verdad? cuando empezaron a escribirse pues entonces fue cuando aquellos rollos que se hacían que ya cuando estaba Cristo ya existían porque Cristo se volvía rollos en la sinagoga y empezaba a leer pero eso tiene una explicación la historia nos dice a nosotros que todos esos libros fueron escritos por inspiración divina y que los hombres no tomaron decisión al respecto sino fue el señor que los dictó y los hombres simplemente fueron instrumentos por lo que eso que esté escrito en todos esos libros es por inspiración divina no es un verso que alguien se ha inventó fue inspiración divina y de ahí estos libros lo que hemos leído quizá los escritos de Enoch nos da otra explicación las escrituras de Enoch ¿verdad? necesitamos a que se busque información sobre los escritos de Enoch que sacaron todos esos libros de los 72 de la Biblia cuando hubo eso del concilio Vaticano II primero se pusieron de acuerdo que sí y que no entonces sacaron muchos libros que no convenía para la sociedad tenerlos a su disposición pero sí existen esos escritos los evangelios apócrifos eran 57 y pusieron 4 ok el evangelio de la Magdalena donde ella afirma que ella era la esposa de Jesús sí pero eso no eso no bueno es un evangelio que quitaron sí pero eso no muchas personas se han empeñado en desfigurar la imagen de Jesús es una sociedad donde se trata de desfigurar la imagen de Jesús a mí me encanta la figura de Jesús pero si era casado valía menos ¿cómo es? si lo hubiese casado con María Magdalena Jesús valía menos lo que pasa es que lo pusieron de una manera de una manera profana vamos a decirlo así de una manera porque está bien pudiste haber casado tal no sé si a los 33 años en esa época tú no tenías un reto era un tipo jaro y te podía acostar la cabeza pero no necesariamente no necesariamente bueno que sea la circuncisión de bebé eso era porque era así sí pero no era por la cuestión sexual era por una cuestión un símbolo religioso la circuncisión en los judíos venía por un símbolo religioso y ese era un tipo de 30 años soltero soltero maduro y poniendo a ese niño en la falda era otra cosa le creaba problemas a mucha gente hoy día sí dos personalidades la del pueblo y la de la mina como tanta gente tiene la mente conchambrosa como decía aquel mexicano aquel tiene la mente conchambrosa este mundo piensa diferente piensa mal esa figura ese tipo es otra cosa es claro yo estoy seguro de que Jesús era un personaje revolucionario para su época ya que si lo quieren hacer el hijo de Dios y del Espíritu Santo está bien eso es asunto de cada cual yo pienso que era un profeta como dice la misma Biblia le envié un profeta y lo mataron le envié otro y lo mataron le envié a mi hijo y lo mataron Israel no quedará piedra sobre piedra eso es bíblico no quedará piedra sobre piedra pero cuando dice le envié a mi hijo y lo mataron ¿quién es el que está diciendo le envié a mi hijo? bueno esto es lo que dice la misma Biblia exactamente entonces si era su hijo entonces ¿de qué estamos hablando? de un ser espiritual de un ser todopoderoso que se encarne en María la Virgen la hace preñada porque un ser espiritual hace una mujer preñada y de ahí nace Jesús estamos hablando de un ser divino que su padre es Dios no es José no pero que ese niño nace en el pueblo come se baña bebe agua se relaciona con los demás era carpintero trabajaba desde vengaba un sueldo y de ahí sale entonces el ser divino que otra cosa el que levantó un muerto de tres días el que paró inválidos de nacimiento el que devolvió la vista el que sanó a los leprosos simplemente con ponerle la mano estamos hablando de una identidad de que ya no es un ser humano común incogiente que se casa con una mujer para tener sexo estamos hablando del Hijo de Dios un ser divino un ser divino de acuerdo en ese es el que yo creo pero fíjate es difícil de creer como tú expresas verdad para la mente humana para nosotros verdad digo los que no quieren creer yo creo yo sí creo alguien está equivocado alguien tiene razón pero entonces si hablamos de Dios yo creo que a Dios obviamente estamos viendo un ser supremo que todo lo puede ¿no? pues porque va a ser imposible eso para Dios mira el Papa cuando sale Francisco a mi me encanta ese tipo ese tipo es directo muy bueno el Papa dijo que Adán y Eva era una fábula eso era una fábula una mentira así es a Pau cuando en todos los catecismos católicos dicen hablan de Adán y Eva eso es estar en el carajo científicamente o sea está comprobado que los seres humanos somos producto de millones de años de evolución eso es que Adán que se la costilla eso es un embuste y el Papa dijo eso es una fábula eso es una forma sencilla de explicarle a la gente de donde sale el ser humano pero eso no lo dice el Papa nada más ahora eso hace tiempo que se ha dicho en la iglesia porque eso yo lo sé y soy católico y yo siempre he entendido eso así lo que pasa es que los catequistas que decían eso ahora se tiene que meter la lengüita antes es que era recuérdate que como te digo esto es un poquito bien difícil de empezar eso porque creemos ¿verdad? yo soy creyente yo también y este pues siempre se ha tratado de llevar la contraria a la creencia de Dios el hombre quiere el hombre quiere ser bueno el hombre hoy día está jugando a ser Dios juega a ser Dios claro lo que hizo José Luis el loco juega a ser Dios juega a ser Dios correcto entonces entonces se trata de desvirtual de desvirtual todo lo que se ha creyente se trata de desvirtual se trata de llevar de otra manera para que y a la gente le gusta eso la mayoría le gusta a la gente lo controversial lo creen una controversia en cuanto a la la controversia por eso sentimos a literacia porque no somos un pensamiento común venimos a orientar en temas distintos a la población a través de los distintos personajes como el distinguido aquí el doctor Ramón Ramos ¿verdad? y traemos personajes que pueden hacer la diferencia en nuestra sociedad no podemos seguir pensando como dos mil años atrás estamos en el 2024 y hay que tomar decisiones sobre nuestra patria nuestra gente la medicina la psicología la política tenemos que caminar cosas nuevas tenemos que hacer cosas nuevas no vamos a seguir pensando en que a darle a darle a comer una manzana a Eva y que no no ok le quedó bonito esto es lindo ¿verdad? esto es poesía qué bonito y quizás dos mil años atrás pues así era que podían entenderlo pero hoy en día con los estudios que se han hecho de epigenética genética estudios del ser humano no podemos estar todavía pensando de que una culebra una serpiente tentó a la mujer para que se pongiera una manzana de un árbol bendito sea Dios correcto seguro que sí totalmente esos son parabolas claro bueno la verdad es que les hemos pasado de maravilla no había un tema en específico y se ha desarrollado un tema bien pero bien interesante y es un tema actual o sea ese conflicto que hay entre Israel e Irán puede traer muchas consecuencias los invitamos a que sigan agiterapia.com siempre le vamos a estar llevando temas interesantes música poesía chiste y todo lo que se nos ocurre en el camino el 11 el 11 de mayo sábado 11 de mayo en Bellas Artes de Villalba Artes, Rosas y Melodías Triunas de las Madres y te quiero allí te quiero allí el 11 de mayo en Bellas Artes de Villalba es un show Triunas de las Madres Artes, Rosas y Melodías vino queso música bohemia artes, rosas y melodías para mi madre tremendo muchas gracias a mi gente nos vemos adiós hasta luego que la pasen bien que la pasen bien que la pasen bien art